Regresamos con más de primera página, 821 Minutos. Este martes, la Embajada de la República de Polonia en Caracas celebró la fiesta nacional por el día de la Constitución del 3 de mayo, una de las primeras en el mundo. Veamos lo que nos dijo el encargado de negocios de Polonia en Venezuela, el señor Mitchell Faris. Es un evento muy especial porque la Constitución polaca fue la primera constitución europea y número dos en el mundo, después de Estados Unidos. Y tenía muchas cosas innovadoras en aspecto social y económico y también, por ejemplo, libertad de religión, no había selecciones de sociedad por aspectos económicos o políticos. En este aspecto fue algo muy novedoso en el nivel mundial. En Venezuela lo hacemos como una fiesta nacional más importante, segunda que estamos festejando es nuestra independencia. Estamos muy agradecidos por tener tanta presencia, agentes intelectuales, de organizaciones, de universidades, de medios de comunicación, también comunidad polaca, comunidad hebrea que está festejando con nosotros este día tan importante para nosotros. Inmediatamente, dentro de dos semanas, vamos a tener una solista fabulosa de Polonia, que va a dar un recital en el sistema y luego un concierto aquí en Caracas y también va a dar un concierto en Maracaibo con la orquestra de Estado para acercar la comunidad venezolana y también los polacos que viven en el Estado de Zulia a la cultura polaca.